¿Y qué tal gente inversora y emprendedora? Mi nombre es Germán Casal, esto es Inversionar y hoy vamos a hablar sobre el plazo fijo dólar. Bien, antes que nada quiero decirle que seguimos con el yo me quedo en casa por el tema de la cuarentena, ya estamos a día 4 me parece, ya me perdí los días, así que nada, tomemos conciencia y quedémonos en casa. Hoy vamos a hablar de algo que nos estaban preguntando mucho sobre el plazo fijo dólar. Si funciona, si no funciona, si sirve o no sirve, vamos a ver si realmente es rentable tener el plazo fijo en dólar, lo vamos a comparar con el plazo fijo tradicional y vamos a ver cuál convendría más en caso de hacer una inversión por este medio. Así que quédate viendo el video que lo vamos a ver. Bien, lo que vamos a hacer ahora es entrar a BrewBank y vamos a ver cuánto está cotizando el plazo fijo dólar y cuánto está cotizando el plazo fijo tradicional. Vamos a lo que es a la parte de inversiones, vamos a lo que dice plazo fijo. Bueno, acá nos habla del plazo fijo UBA que ya lo habíamos invertido. Si querés saber más sobre este tipo de plazo fijo, te dejo acá el video para que lo puedas ver o acá y ver de qué se trata más que nada el plazo fijo UBA. Vamos a lo que dice crear plazo fijo. Bueno, te dice que a partir del 25 de marzo se va a empezar a generar porque es feriado. Podemos aceptar. Y vamos a poner en dólares, supongamos que queremos poner 100 dólares. 1.000 dólares vamos a poner. Elegir fecha de finalización y nos dice que en un mes sería un 0,10% anual, en tres meses 0,10% anual y en un año, vamos a hacerlo todo como en un año, sería 0,10. O sea, en un año yo tendría 1.001 dólar. Así lo dejo. O sea, el 0,10 anual. Vamos a pesos. Supongamos que el dólar ya estaría a 100. Es un hipotético caso, ¿no? Ponemos 100.000. Y este nos dejaría un 31% anual. O sea, en un mes 31% anual, en tres meses 30% anual, no entiendo por qué. Y en un año 31% anual. Sería que en un año yo tendría 131.000 pesos. O sea, el dólar tendría 1.001 dólar y acá tendría 131.000 pesos. Si el dólar estuviera a aproximadamente 100 pesos, yo tuviera 100.100 pesos. A cambio, en plazo fijo tradicional tendría 131.000 pesos. O sea, la vista es mucho más el plazo fijo tradicional que el plazo fijo dólar. Pero, ¿qué pasa? O sea, el dólar sufre una inflación. Revalorización sería la palabra. Así que vamos a ver un histórico de cómo sería si hubiéramos invertido hace un año atrás en dólar. Un plazo fijo dólar y hubiéramos un año atrás en plazo fijo tradicional. ¿Cuánto nos dejaría cada uno? Así que vamos a verlo a través de la computadora. Veámoslo. Bien, si vamos a la gráfica y comparamos a esta altura, el dólar el 23 de marzo de 2019 está a 40.93. Hoy en día está a 63.78. Pero a esto hay que sumarle el 30% de interés que te cobran, de impuesto, perdón, que te cobran por la compra. O sea, que estaría aproximadamente 80 pesos y de 40.93. A 80 pesos, o sea, subió un 100% de interés. En su tiempo, el plazo fijo dólar te dejaba un 1%. O sea, que tendrías un 101% de ganancia. Y si recordamos el plazo fijo tradicional, este te dejaba el año pasado un 50%. O sea, tendrías solamente un 50% de ganancia en un año. En el tradicional, si hubieses puesto 100.000 pesos, hoy en día tendrías 150.000 pesos. Si lo dejabas al año. Y en el dólar, si hoy lo retirabas, te dejaba 200.000 pesos. O sea, te dejaba el doble. Entonces, conviene muchísimo más el plazo fijo en dólar que el plazo fijo en pesos. Porque tenés doble ganancia. La suba del dólar y el poco interés que te dejan. Y bueno gente, este fue el video del día de hoy. Si comparamos el plazo fijo tradicional con el plazo fijo dólar, por más que el plazo fijo dólar te deje poco interés anual, conviene muchísimo mejor. Ya que si lo comparamos con el año pasado a este año, no hubiese dejado un 100% comparado al 50% que no hubiese dejado el plazo tradicional. Y todavía falta ver el plazo fijo u a cuánto nos dejaría. Así que ya sabes, si estabas pensando en invertir en plazo fijo, te conviene en plazo fijo dólar. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, darle me gusta, compartirlo con la persona que vos quieras o veas que quiere invertir en plazo fijo y déjanos un comentario. Así que ya sabes, mi nombre es Germán Casal, esto es Inversionar. Adiós.